Y el caso del ex gobernador del estado, César Duarte Jaques, continúa siendo investigado en la Fiscalía General del Estado, en donde existen alrededor de 15 carpetas de investigación de índole penal, además de haberse generado la acumulación de más carpetas, señaló el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, quien recordó que dentro de los trabajos está el separar los casos de la materia penal y los casos del ámbito administrativo. Asimismo, el funcionario comentó que las correspondientes carpetas de investigación que realiza la dependencia a su cargo son independientes de la denuncia interpuesta por el abogado y activista social Jaime García Chávez, hace poco más de dos años, esto ante la Procuraduría General de la República. Son las con las que estamos trabajando, pero te reitero, se están acumulando más agriguaciones, más carpetas por estos hechos, y estamos esperando desde luego ya que la función pública pueda acercarnos el mayor número de carpetas de investigación bajo la estrategia que se ha establecido, es decir, llevar a cabo una investigación administrativa y de ahí establecer cuáles serán penales y cuáles continuarán por el ámbito administrativo exclusivamente. Y bueno, mire qué ironía es de la vida. Mientras esto continúa aquí, 15 carpetas de investigación de índole penal, tan solo en la Fiscalía Estatal, se están investigando. Y mientras tal pareciera que el exgobernador, pues simplemente ni suda ni se acongoja. Hoy se filtraron unas fotografías que aparecieron en redes sociales en donde aparece él con su esposa Berta en Houston, Texas, paseando, haciendo compras de shopping, pues como luego se dice, como si nada ocurriera. Ojalá que tenga la conciencia así de tranquila y no que ande huyendo. Eso sería lo más lamentable. Y pasando a otras noticias, el título.